Del escritor Manuel Rojas, el libro Lánchez a la bahía. Prólogo. 1. La bahía. Un principio inesperado. Los hechos, la necesidad, el conjunto de azares y la cifra más secreta de la persona convergen en alguien con la exactitud de provocarle algo más que una anécdota para el recuerdo. Es el instante de un profundo desprendimiento. La niña es mirada desde otra ribera, concebida desde ese momento como algo en lo que ya no se está. Porque la vida sacude sus costumbres de durar, para que el hombre no se le olvide su carácter de peregrino. Un niño ha dejado de ser. En sueño, juego, seguridad del mundo van trocándose en cierta angustia. Severo trabajo y descubrimiento de la desarmonía total de la realidad. El cielo se ha endurecido y solo sabe llover con una tristeza contagiosa, de lo más tremendo. Desde ahora todo sucede impasible, indiferente a la voluntad de quien era hasta entonces alguien con experiencia o ofrecimiento de esperanza. Pero la adolescencia, aquella etapa de brusquedad inmoderada, esos años tristes en que se ría carcajadas de disimulo para no tener que fijarse demasiado en la diferencia que iba entre el deseo y el ser, entre lo amado y lo vivido, entre lo que se dice y lo que se hace, tiene todas las características de un puente colgante, intermedio entre el cielo y el abismo, suspenso de haber sido y aún no poder, la experiencia de la tierra firme, mediodía del existir, indecisión de pasos porque el camino entero ondula y se conmueve. Por entonces aparece Eugenio, protagonista de esta novela de nuestro Manuel Rojas, publicada por primera vez en el año 1932 y reeditada continuamente. Eugenio es un aprendiz de la vida, un reciente trabajador que habrá de irse habituando a los avatares que hombres, sitios, ocasiones y aventuras, se la peguen con voces alineadas, no menos que golpeadoras. Este adolescente deberá aceptar la nueva vida que es base de esfuerzos dolorosos e improbos, pues toda ocasión que le advenga exigirá de él conductas inhabituales, excesos de residumbre, para que los que todavía no saben la medida de sus propios talentos. En efecto la novela se inicia con la concisión de un diálogo perentorio, cuidado, mucho ojo y no dormirse, hasta mañana. Para Eugenio han cesado ya el suave de dormir y la confiada entrega a lo hasta entonces natural para él, el orden y distribución de los actos de su vida según acuerdo perfecto a las horas de cada día. El mundo diurno clausura su vigencia para exigir de él toda su capacidad de vigilante nocturno. Las condiciones de este su primer trabajo no conceden dilación, de temporada que acostumbre. Pero el vigilar supone gran concentración en lo que otros hagan o pretendan. Los faluchos silenciosos de los contrabandistas pueden ser un inesperado revólver, el tajo profundo y artero, la inmersión para quien ha osado oponérseles. Es decir, Eugenio comienza a experimentar no solamente el sentimiento de una vida distinta, sino el agolparse intensamente a un oscuro presentimiento, poder morir por imprudencia, poder morir por codicia ajena. Por entonces, se hace evidente uno de los aciertos más importantes de esta novela, la confluencia y equilibrio entre el mundo interior y el ámbito de acción voluntariosa de los otros. Dentro y fuera en este adolescente impedido al conocimiento de tantas cosas, monólogo y conversación, silencio y bullicio, según vayan creciendo, según les sea amenazter vivir enfrentamientos tan dispares. Luego sabrá de lo agridulce de la vida, pobreza, santía, delirio afectivo que le romperá el ímpetu redentor, la cárcel, el obligado de ambular por otras labores y la perfecta soledad amoldándosele, como un traje de hombre inexperto. Todo eso, y mucho más, es la sensibilidad de quien debe trascenderse. Pero no se crea en la inexistencia de aspectos tristes únicamente. Manuel Rojas supo equilibrar también la osca prostituta de los dolores, con el mantenimiento de la dignidad de este nuevo hombre. No dejó que se la amputara de toda ilusión, al menos del conocimiento de amistades verdaderas. Le entregó a un ser muy humano en la peripecia permanente de lo que es encuentro del hombre con su destino, para hacerlo atravesar aquel puente colgante de que hablaba más arriba. Eugenio va haciéndose hombre junto a otros que ya lo son. Su humanidad nunca está desamparada por completo, porque siempre existe alguien, aunque sea solo para sentar la mano sobre su hombro, siempre un amigo, un gesto, la ocasión futura que se desea compartir para comenzar de nuevo. En este sentido, Eugenio no es nunca un derrotado, sino un ser conmovido que habrá de sobreponerse, porque lo experimentado durante un tiempo no agota todo el tiempo ni la fuerza de querer vivir. Sesanta días más tarde, al finalizar, ya el sexagésimo, el cabo de guardia de la sección de detenidos abrió la puerta para dejarme libertad. Mucho cuidado en volver a por acá. Con una vez basta, cabito. Salía de la prisión, delgado, con una delgadez de animal sano, llevaba un atadito de ropa bajo el brazo. Caminé al principio un poco desorientado, mirando en el cruce de las calles, hacia un lado y otro, como si dudara de qué camino tomar. Pero de improviso apareció en mi memoria el orden de la ciudad y anduve ya sin vacilación alguna. ¿Por qué no habrá venido Rússio a esperarme? Los dos lancheros me visitaron cada domingo, llevándome ropa limpia, café, azúcar y cigarrillos, pues la cárcel me enseñó a fumar, y diarios y revistas. Miguel me visitó una vez, y Yolanda fue también dos veces. No hizo otra cosa que llorar. En fin, con algún gesto de silencio comprensivo, Eugenio se habrá percatado las dimensiones y matices de su nueva edad. El trabajo aprendido a través de peripecias apenas insinuadas aquí, el conocimiento de los demás, las respuestas interiores ante lo adverso, y ansombría de juventud recién aprendida en él, un nuevo partir. Nada le ha sido en vano, porque cada una de las vicisitudes experimentadas le han conferido la afirmación de un vivir que les tira cualquier inclinación a quedarse, a dejarse vencer, a dimitir de sí mismo. Personaje, ambiente y tiempo Personaje, ambiente y tiempo, las tres claves fundamentales de los modos narrativos se hermanan en una visión poética, verosímil y limpia. Nuestro autor no se complace en dejarnos en la estacada de mundos, donde lo burdo y grotesco tiene demasiada existencia. Por el contrario, mediante un turno sentimental y profundamente humano, sabe contarnos sin invención, artificiosa. La ancha se la bahía comienza justamente por eso, su evidente simpleza, no simplismo, con que el humano se hiergue conmovedor, a pesar de todo. ¿Por qué una novela tan breve y publicada hace ya tanto sabe de una perduración tan hondamente sentida? ¿Por qué lo contaba en sus páginas no conoce el abandono de la moda ni le hace falta tampoco una publicidad muchas veces engañosa? La respuesta para tales interrogantes hay que desprenderla siempre al mismo principio, aquel que señala a Schelling. Hay escritores que tienen algo que decir y otros que quieran decir algo. Manuel Rojas, hombre de versatilidad de oficios y desventuras, no necesitó investirse de vanilocuencia, de jugarretas por impotencia de verdades humanas o de expedientes pretenciosos, que en uno y otro caso provoca siempre un alejamiento de la fuente de sinceridad reveladora que debe tener una obra literaria. El mundo aquí narrado es fruto de conocimiento directo, en el caso de Manuel Rojas por haber sido una de las tantas labores desempeñadas en su vida, de virtualidad que no desestiman otras condiciones existentes, según sean las de los lectores. Todo lo contrario, los sentimientos de tristeza, de decepción, de agobio material, las condiciones de quien va trasladándose a un estado a otro de su vida, las experiencias, nuevas y la repercusión que motivan. Todo ello, uno lo siente como propio. ¿No será esta manera de encuentro una de las más imperecederas? Una inquieta travesía. Las obras quedan. Sus autores pasan con el tiempo que sabe conferir olvido a quienes hicieron buena parte de nuestra conciencia nacional. Siempre lo mismo. De tanto en tanto, debemos volver a empezar con los que llegan al mundo del silencioso y deslumbrante acto de leer, y en otros, no solo lo vivido en la estrecheza de alguna experiencia concreta, sino la apertura de lo posible, del mundo como virtualidad, no menos que extrañeza perturbadora o alucinante. Por todo ello, se hace necesario volver a presentar a quien ostenta hasta hoy un sitio preferente entre los mejores novelistas chilenos de todos los tiempos. Manuel Rojas nació en un barrio de Buenos Aires el año 1896 de padres chilenos. Solo a los 17 años conoció nuestro país. Él mismo no recuerda sus primeros años. De aquella época de mi vida ningún recuerdo se destaca tan ítidamente en mi memoria y con tantos relieves como el de aquel hombre que encontré en mis correrías por el mundo mientras hacía mi aprendizaje de hombre. Hace ya muchos años, al terminar febrero había vuelto al campo donde trabajaba en la cosecha de uva. Vivía en Mendoza. Como mis recuerdos dependían de mi trabajo y este me faltaba, me dediqué a buscarlo. Con un chileno que volvía conmigo recorrimos las obras de construcción ofreciéndonos como peones, pero nos rechazaban en todas partes. Por fin, alguien nos dio la noticia de que un inglés andaba contratando gente para llevarla a las cuevas en donde estaban levantando unos túneles. Fuimos. Mi compañero fue aceptado enseguida. Yo, en ese entonces era un muchacho de 17 años, alto, en mi ruido y con aspecto de débil, lo cual no agradó mucho el inglés. Me miró de arriba abajo y me preguntó, ¿Usted es bueno para trabajar? Sí, le respondí, soy chileno. He aquí el primer esbozo de lo que iba a ser una vida francamente novelesca, pues desde entonces conocería la aventura y desventura de la pobreza, de la inseguridad de los empleos, de los fracasos de muchos de sus trabajos, por ejemplo, las compañías teatrales en las que trabajó como apuntador o con sueta, sus luchas sociales e ideológicas, los avatares de sus publicaciones, sus lecturas a marcha forzada para compensar la falta de instrucción ordenada y coherente. Finalmente, de una enfermedad que debió sufrir en una curiosa indigencia, porque sus parientes tuvieron que tramitar, sin alcanzar fortuna en ello, diversos papeleos que probaran quién era Manuel Rojas y que acreditase la obtención del Premio Nacional de Literatura el año 1957 para hacerles posible cobrar pensión necesaria para sostener los gastos la enfermedad. Su muerte coincidió con la de otro gran escritor chileno, Benjamín Subercasó, el 11 de marzo de 1973. Pero lo verdaderamente imperecedero de su vida son sus numerosos libros, novelas, cuentos, ensayos y poemas. Conforman su presencia concreta e incitadora. Entre las primeras destacan con singular importancia, Hijo de ladrón. Primera obra de una cotrología formada por Mejor que el vino. Sombras contra el muro y La oscura vida radiante, Lentes en la bahía, La ciudad de los Césares, Punta de Rieles y varios más. De sus relatos más breves son siempre atrayentes los incluidos en sus libros, El delincuente y Hombres del sur. Sus demás producciones llevan siempre un sello de sinceridad poética, tales como sus libros de poemas, Deshecha rosa y Tonada del transeúnte. Lo mismo podemos decir de su constante preocupación por la obra ajena representada por estudios, recopilaciones y prólogos. Sí, como lo dice un personaje de esta novela, uno sufre cuando las cosas suceden o van a suceder, pero cuando han sucedido siempre o hace tiempo que sucedieron, entonces uno se entera de que ya está vivo, quizás más vivo que antes. Y en esa hora de quiebre de la costumbre de la vida infantil y adolescente, existe algo que nos lleva a encarar otra vez nuestra ocasión de vivir. ni en medio de la vicisitud, de pronto no hallamos leyendo un libro como este y entonces comprendemos que el rostro que nos mira en el reflejo es el nuestro por obra y humanidad de otro ser que no conocimos, pero que es capaz de comunicarnos su experiencia de la vida. Juan Antonio Mazón 1. Cuidado. Mucho ojo y no dormirse. Hasta mañana. Estaba de pie en el borde de la gasolinera, apoyaba las manos en la baranda del falucho y en el instante en que la ola unía los flancos de las embarcaciones hice una enérgica flexión, me levanté en el aire y caí un puntilla sobre la cubierta baja. Desde allí hice una demanda saludo a los compañeros. Guarda con la afondeada. Tiro y tiro. El motor resopló como lobo que se la flote. Giró la hélice y la lancha desatracó a cabezadas. La seguí con la vista. A medida que se alejaban los rostros de los hombres se borraron, se oscurecieron, se hicieron lisos, planos, como discos de madera hasta desaparecer. Endrecé el cuerpo y eché una mirada alrededor. Era el mismo falucho de las noches anteriores. Embarcación de hierro, adusta, sujeta por cadenas a las panzudas boyas. Caminé por la orilla hacia la popa. Dejé la manta y el revólver junto a la escotilla y examiné los sellos que atestiguaban la integridad de la carga. Estaban intactos. Un salto me hizo sobre la cubierta superior, revestida de tela enbreada, que servía de tapa a la escotilla central. Pasé por ella un breve momento. Mientras lo hacía pensé que no tenía más que romper un sello. Correr una barra, levantar la tela y alzar una tabla para que mis manos se hundieran como las de un avaro en las piezas de sed estivadas en la metálica panza. Un grito interrumpió mis pensamientos. A cincuenta metros desde la cubierta de otro falucho, un hombre saludaba agitando los brazos. Contesté con un gesto y un grito. ¡Eh! Diez faluchos de la casa Bay & Co. flotaban en fila frente al malecón y en cada una había a esa hora un hombre que como yo debería pasar la noche con los ojos abiertos. La consigna era vigilar y no dormirse. Bajo amenaza de ser fondeado por los piratas o despedido del empleo. Cumpliendo la consigna pasé la primera noche sentado en el borde de la escotilla de popa. Los pies se los peldaño de la escalera. Inmóvil el cuerpo y la cabeza de derecha a izquierda y de izquierda a derecha con los ojos como los de un lagarto. duros de sueño e inquieto heriéndome al escuchar el más leve rumor y los dedos engravitados sobre la culata al revorbe. Tal vez inservible que me facilitar un amigo. Cuando por la mañana la gasolinera vino a recogerme apenas podía mover los brazos y las piernas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo pasó? Me preguntaron. Contesté con un movimiento de mal humor. No me explicaba por qué dejaban guardia a bordo de los faluchos cargados. No había visto ni oído nada extraordinario. Nadie intentó acercarse a la embarcación que custodiaba. Nadie procuró hablar conmigo en toda la noche. ¿Piratas? Me cogí de hombros. Pamplinas. No crea, joven, dijo el jefe. ¿Sabe usted que la semana pasada se metieron al Kiyomaru? Y si se atreven a meterse en un barco con una mayor razón se meterán en un falucho si usted se queda dormido y ellos lo sorprenden. Un pañuelo en la boca una cuerda y el agua y después en diez minutos llenan un bote. No sería la primera vez. El ojo abierto y el dedo en el gatillo tiro y tiro exclamó un vejete que seguramente pasaba la noche roncando y que me hizo un guiño de inteligencia como diciéndome que no tomaran en serio sus palabras. Delante de los jefes había que hablar así. Poco a poco me acostumbré a la noche del mar. Desapareció la intranquilidad de la primera guardia y me atreví a dormir sentado primero echado a esposo sobre la cubierta abrigada las piernas con la manta el revólver oculto bajo el brazo en que descansaba la cabeza. Ponía la otra mano en la culata del arma y dormía. Sueños atravesados de pesadillas sueños que parecían cubrirme la cabeza con un velo a través del cual veía pasar sombras luces imágenes de color azul intenso discos rojos que giraban. Despertaba asustado aterido por el contacto de la cubierta empuñaba el revólver y miraba hacia la sombra sin ver otra cosa que la sombra la que desaparecía en las visiones de mis sueños. ¡Guachimán de la W! El grito parecido surgir de las aguas ¿Qué pasa? Un bote se alisaba cerca del falucho ¿No he visto al guachimán de la W? preguntó el hombre que singaba en popa No lo he visto ¿Qué sucede? Es que unos lancheros lo necesitan quieren irse a tierra ¿Por qué no lo lleva usted? Es que ¿Cómo se le ocurre? Yo no soy guachimán Bueno desatraca el bote No se asuste patrón ¿Qué? ¿Me tiene miedo? Si no soy pirata No contesté y el hombre haciendo movimientos circulares con el remo como si pretendiera revolver el mar se alejó rezongando Estos buites ¡Ave María! No se le puede ni hablar a los lindos Poco más allá el grito se alzó como una gaviota que levanta el vuelo ¡Guachimán de la W! Alguien invisible cogió el grito al pasar y contestó ¿Qué quieres? Y amarró al final de la pregunta una interjección rastallante Una carcajada sirvió a la noche a tiempo que una mancha más oscura que la sombra aparecía a favor del falucho Una línea blanca delgada oscilaba lentamente sobre ella La vida si supiera que cantando algún alivio tuviera con la guitarra a la mano cantando me amaneciera Un hombre de pie en el fondo de la lancha los brazos apoyados en la borda cantaba como sin deseos de cantar mientras otro a popa cubierto con una camiseta y una especie de falda hecha de tocullo tomado a un gran remo y moviendo el cuerpo delante atrás y tan pronto yéndose de bruces como echándose de espaldas al vacío remaba Un tercer hombre yacía inmóvil en la cubierta de proa La vida si supiera ¡Eh! gritó el hombre deteniendo el canto ¡Ahí hay un buitre! el que remaba oyó con indiferencia el grito el que yacía inmóvil no se movió sonreí buitre era el nombre que los trabajadores de la bahía daban a los guardias de los faluchos ¿No le da vergüenza cuidar lo que no es suyo? preguntó el hombre dirigiéndose a mí La lancha pasaba a tres metros de la popa del falucho No no me da respondí ¿Y a usted no le da vergüenza cantarmente a su compañero hecho los pulmones remando? ¿Vergüenza a mí? Usted no me conoce ¿Tiene un cigarrito patrón? Irritado no contesté pero el lanchero reaccionó No sea roto contésteme dijo No tengo cigarros Muy bien pues hay que ser siempre caballero aunque no se tengan cigarros Buenas noches Empezaba la hora triste del mar la hora en que todo movimiento enérgico cesa la hora en que prende la luz de los barcos haciéndose así más oscura la soledad de la bahía Las últimas voces declinaban frente a la noche Empezaban los deslizamientos furtivos los ruidos fugaces los movimientos reptantes el desfilar de los chinchorros tripulados quién sabe por quién y que se dirigen quién sabe hacia dónde Había ya luces en la ciudad en el plano en los cerros y se extendían en racimos en guirnaldas como en honor de alguien dando a la atmósfera que gravitaba sobre el puerto un tono rojizo y blanco Una imagen de la virgen rodeada de luces refugía como un diamante en el pecho de un cerro de la W si supiera la vida Trabajaban aún en el malecón y el resplandor de las luces se extendía sobre el agua como un cardumen de peces rojos Se oía trepidar de las grúas y grandes bultos se alzaban y desaparecían de pronto como caídos al mar Los hombres pasaban y volvían a pasar frente a las luces minúsculos pero decididos insistentes como insectos Mirábanos con envidia con deseo de abandonar mi soledad y mi silencio para marcharme junto a ellos junto a las negras y poderosas máquinas en medio de las voces de mando y los gritos de alerta ¡Esa! ¡Un poco más! ¡Arrea! ¡Guarda abajo! La campana de un buque picó la hora Las nueve Una ráfaga de viento se apoderó la campanada y se lo llevó a mar adentro Era la hora de comida Saqué del bolsillo un paquetito de que contenía dos sándwiches y empecé a comer lentamente Bajé la cabeza triste el ánima Aquella comida en la oscuridad solo hacíanme sentir más que ninguna otra cosa mi asolación Hubo un instante en que dejé de comer inclinando la cabeza sobre el pecho próximo a llorar Quedé con los ojos fijos en el pedazo de pan que tenía entre los dedos como si dudara en comérmelo Pero luego reaccionando me lo eché a la boca Todas las noches me sucedió lo mismo y aunque en cada una me hacía el propósito de no acordarme a esa hora de mis padres o de mi casa a la noche siguiente junto con echarme a la boca el primer trozo de pan el recuerdo aparecía Me avergonzaba eso pues yo quería ser un hombre duro sin llantos sin sentimentalismos como eran los demás hombres como era mi padre por ejemplo pero era inútil saqué una botellita con leche y bebí un sorbo la estaba aún tibia y la saboreé como un gato o como un niño después se eché a andar hacia la popa donde la oscuridad detuvo mis miradas como una pared aún transeúnte y distraído no era posible ver a más de diez pasos de distancia la sombra ascendía al mar como una neblina y flotaba sobre las aguas densa casi sólida sin embargo a lo lejos se veía la luz de los barcos en discos en rectángulos en cuadrados brillando como fichas sobre un tapete negrísimo un vapor zarpaba seguido de luces que se equivocaban con las estrellas todo lo que era luz movimiento calor intimidad estaba lejos de mí habitante de la sombra inmóvil en la noche negro en la noche como un buitre detenido en el tejado de una casa abandonada volví a popa pero también allí me esperaba la sombra tupida indiferente a mi destino el cielo llamaba estrellas débiles como fósforo mojados tan 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 las once tan 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 las doce se dio el rumor del agua al golpe de la quilla de la embarcación y nada más ni una voz ni un grito sentaban al borde de la escotilla los pies afirmados en los peldaños de la escalera tapada la espalda con la manta el revólver y la linterna al alcance de las manos cerraba los ojos y quedaban así sin saber si dormía o velaba viendo pasar por mi cerebro imagen tras imagen trenes que partían buques navegando por alta mar en un día con sol hombre de rostro oscuro y dientes blanquísimos y todo se confundía se mezclaba y desfiguraba abría los ojos veía la sombra y lo cerraba de nuevo trenes que partían buques hombres dientes tan la una tan tan las dos tan la primera campana de las tres me despertó abrí los ojos y me erguí había percibido un rumor que conocía muy bien sería uno de esos cachuchos misteriosos tripulado quien sabe por quien y que se dirigía a quien sabe hacia donde tomé el revólver y la linterna y poniéndome de pie me acerca a la borda a un metro escaso estaba detenido una chalupa y un hombre iba de pie en ella inclinado como si quisiera esquivarse las miradas de alguien no se atraca la chalupa pronto grité con una voz que no parecía la mía al oírme el hombre enderezó el cuerpo como si continuara un movimiento que no hubiera interrumpido y la chalupa se alejó un tanto para oprimí el botón de la linterna la otra mano se me crispaba sobre la culata del revólver y el dedo índice buscaba el gatillo para te digo examiné la chalupa dos hombres iban tendidos en el fondo el que iba de pie delgado miserable descalzo y con la cabeza descubierta el rostro sucio de sombra o de carbón me miraba con ojos que eran como los de un animal cuando la luz de la linterna nos tocaba de frente qué hace por acá voy para el mapocho patrón y esos hombres son de la tripulación del barco y por qué van acostados es que están borrachos río sin ganas con una risa que parecía un principio de llanto la voz pretendía ser clara y tranquila pero el miedo la empañaba el hombre estaba tan asustado como yo se cayó un cajón de cerveza al agua y ellos lo sacaron están como viejos mientras el hombre hablaba eché una mirada a los remos y vi que las palas iban envueltas en arpillera esto me demostró la verdad eran ladrones piratas como se les llamaba pretenciosamente la bahía el descubrimiento me desconcertó no supe qué hacer pensé alzar el brazo y soltar un tiro al aire para llamar a la policía marítima pero temía el ridículo el revólver no me merecía la menor confianza y gritar estando armado me pareció más ridículo aún además nada habían hecho ni intentado hacer si llamaba la ronda aquellos tres hombres se arrojarían al agua sin vacilar como lo hacían siempre que eran perseguidos y se ahogarían o pasaría la noche colgados de una boya o los cazarían a tiros me voy señor preguntó el hombre la palabra señor me decidió aquel hombre en condiciones normales no me llamaría jamás señor pero en ese instante con su libertad o su vida pendiente de mí apelaba esa palabra como un estímulo a mi bondad ándate respondí en un tono que pretendía ser magnánimo al oír las palabras que lo dejaba libre y que me dejaba libre a mí también el hombre de la estalupa se inclinó echó los remos hacia atrás y con un vigoroso golpe se alejó a la segunda remada la embarcación desapareció en la sombra a la segunda remada a la segunda remada